Pero entremos en materia para hablar de los temas que usted propone para mejorar la seguridad en Colombia, también la seguridad ciudadana. Estamos hablando justamente de eso, de los reincidentes. Hay muchos problemas relacionados con personas que son capturadas una, dos, tres, cuatro, cinco o más veces y rápidamente vuelven a recobrar la libertad. ¿Usted está de acuerdo con enviar a la cárcel a los reincidentes? Aquí digo sí, clarísimamente. Y hay un matiz. Es uno de los reincidentes ya condenados sin duda a la cárcel. No puede haber espacio para el que delinque por segunda o tercera vez. Pero incluso aquellos que son capturados, por ejemplo los que roban celulares, aún sin haber sido condenados, yo quiero promover una norma categórica. Donde haya armas y violencia no pueden ser escarcelados y tienen que afrontar el juicio en la cárcel. No podemos seguir en esta rueda de la fortuna, como tú lo dices, 50 veces entrando y 50 veces saliendo. Esa es una cosa que genera una enorme conmoción en la sociedad. Usted está proponiendo una especie de posibilidad de acabar con la mora judicial, la congestión, expedientes y expedientes represados. Sí, es correcto. Incluso es como una laguna que se sigue llenando. Lo que tenemos es que establecer mecanismos muy rápidos contra la mora. Y eso está articulado. Yo digo que la reforma a la justicia tiene dos aspectos. El uno, el propiamente gerencial, que es este, el de la mora, el del expediente digital, el de racionalizar la acción de la justicia. Y el otro, el de acabar con esas roscas, ese cartel de la toga en la cúspide de la justicia. ¿Está de acuerdo usted? Entonces, digamos a este que sí. Sí, esa es su propuesta. Ahí está. Ah, bueno. ¿Está de acuerdo con la cadena perpetua para violadores? Sí. Sí. Uy, ¿esto qué pasó? No se preocupe. A veces ahí el aparatico toma el pelo. Entonces, sí, 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 sí. Cadena perpetua. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Cadena perpetua sí. Porque estos violadores en muchos casos son seriales. Ponen en riesgo toda la sociedad, particularmente niños y niñas. Eso es sencillamente una medida de defensa de la sociedad, de los niños. Y es un mensaje de tranquilidad para las madres, para las víctimas. Sí, categóricamente sí. ¿Apoya usted cero beneficios para los corruptos? Sí, y entonces quiero explicar eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Para los corruptos se han subido las penas máximas, pero no las mínimas. Entonces, siempre queda la posibilidad de la llamada a casa por cárcel o esos controles electrónicos que no funcionan. Sí, el dispositivo, sí, el brazalete. El brazalete electrónico. No. En el caso de corrupción, ninguna posibilidad de soluciones o acciones de carácter alternativo. Pero cárcel, cárcel con barrotes para los corruptos. Y no hay más remedio y eso hay que hacerlo y hay que pregonarlo duro. Con toda la dureza que exige el tema de la corrupción que nos está inundando. Es que lo que no puede pasar es, pagan unas penas irrisorias, van a la casa por cárcel y después aparecen tomando piña colada en una isla del Caribe y luego aquí también como si nada. Porque tampoco hay sanción social. O sea, nosotros también tenemos la culpa de actuar frente a los corruptos como si nada. Por eso no hay lugar a ninguna solución distinta a la cárcel. Usted está proponiendo acabar con las denominadas roscas que hay, en algunos casos, en la rama judicial y también un expediente digital. Sí, las roscas son justamente algo a lo que ya aludí. Es esa cosa de, yo te nombro y tú me nombras. Entonces empieza un entramado de intereses. Y la otra es, yo no te investigo, tú no me investigas. Por eso yo quiero proponer una reforma a fondo, de raíz de la justicia y la voy a presentar por la vía ordinaria. Pero si esto fracasa como ha fracasado en el pasado, yo estoy dispuesto a convocar una asamblea constituyente limitada a la reforma a la justicia para sacarla de ese entramado de intereses que dificulta la reforma. Tenemos a esta hora una participación de nuestros televidentes. Andrea Rodríguez dice, ¿cuál es la solución definitiva para acabar con la impunidad en delitos contra la población infantil y la reincidencia por delitos como hurtos celulares? Bueno, ya está más o menos tocado, ¿sí? He tocado el tema, sí. Bueno, hablemos de esto. ¿Apoya castigos más duros para protagonistas de riñas? Sí, es que lo que está pasando ahora realmente es un poco preocupante. Las riñas van en aumento y eso va generando una destrucción del tejido social. También hay que hacer una labor preventiva. Yo quiero decir lo siguiente, para que no nos equivoquemos, el enfoque. Muchos de los candidatos hablan solo de castigo. Yo también, con medidas que van desde la tecnología hasta lo que he dicho ahora. Pero no olvidemos la otra cara de la moneda. Mi programa Parche lo que pretende es recoger a estos jóvenes que están al lado del microtráfico. Ahí se van generando las bandas. También un esfuerzo enorme de transformación y de justicia social. Porque lo que está pasando es siete millones de desplazados nos han dejado en las ciudades una situación que tenemos que resolver también con política social y no solo con represión. ¿Está de acuerdo con aumentar el pie de fuerza, sí o no? Pues es que esto es fácil de responder por una razón sencilla. Es justamente la oportunidad que nos da haber terminado el conflicto. Ya no tenemos que tener muy buena parte de la policía peleando en la selva con las organizaciones guerrilleras. Lo que yo propongo es esa policía la reconvertimos en una política de seguridad humana, protección de los derechos, convivencia, más presencia de la policía. Y propuse también la creación a nivel municipal de 40 mil puestos de gendarmes que estén en los barrios y en las poblaciones sin armas en conexión permanente con la policía. ¿Cuántos? 40 mil. 40 mil. Propone un desarme social y mejorar la iluminación de las ciudades. Primero, desarme sin duda. Por Dios, un candidato del Centro Democrático dijo que había que armar a la población. Eso es como armar a los maestros, como ha ocurrido en Estados Unidos. Lo que necesitamos es lo contrario, es desarmar, incluso de las armas blancas. Hay que desarmar a toda la población. Y luego el tema de iluminación de las ciudades, y esta es una concepción muy en boga, por ejemplo en Nueva York, el alcalde Giuliani. En la medida en que uno mejore también el entorno, la luminosidad, hasta la amabilidad de las ciudades, está demostrado que comienza a bajar este fenómeno de la inseguridad. ¿Va a promover castigos severos para combatir la delincuencia juvenil? Yo quiero, digamos sí, pero con esta advertencia. Frente a los jóvenes, lo ideal, claro que depende de la edad y depende de la edad psicológica. En muchas ocasiones no se trata solo de la edad cronológica. Hay jóvenes que están debajo de la edad, pero que son verdaderamente criminales. Luego, una de las soluciones es que en cada caso de jóvenes se establezca su grado de madurez, para saber si afronta la responsabilidad penal ordinaria o no. Y también una tarea netamente preventiva, pero el hecho es que hoy se están utilizando los jóvenes para la criminalidad y eso hay que pararlo. O sea, hoy por hoy la ley establece que la imputabilidad es después de los 14. Sí, entonces se usan jóvenes por debajo de esa edad, muchas veces tan maduros que son criminales avesados. O sea, de 13 los instrumentalizan para delinquir. Me parece que lo que hay que hacer es, en vez de una norma general, lo que uno tiene que hacer es, en cada caso, psiquiátricamente establecer el grado de madurez. Los que son verdaderamente criminales, entonces viene el castigo, como lo dice la pregunta. Para los demás, sí creo que hay que hacer un tratamiento para sacarlos del delito y no empujarlos a que sigan delinquiendo. Brigadas sociales y también, bueno, esto aquí ya lo ha mencionado, delitos de privación de la libertad para quienes cometan conductas graves. Sí, las brigadas sociales son una propuesta que yo estoy formulando. Terminado el conflicto, no se justifica el servicio militar obligatorio. Entonces, quiero coger toda la energía de los jóvenes, incluso con una remuneración para bajar la tasa de desempleo juvenil, para que trabajen en el cuidado de los bosques de la tercera edad, para que vayan a las localidades y ayuden, por ejemplo, en tareas de software, en sistematización en los pequeños poblados. Es decir, toda la juventud se volcará a ayudar con una remuneración. Y eso, naturalmente, tiene que ver con los temas de inseguridad, porque ya lo dije, es que las soluciones sociales tienen que ir de la mano de la represión. La represión sola no basta. Yo sí le quiero decir eso a esta clase de dirigente colombiana, que a veces es un poco miope. Pedimos policía, castigos, y claro, hay que actuar en esa línea, pero no olvidemos lo que está pasando en las ciudades, en la base de las ciudades. Hay un problema de pobreza, de miseria y de injusticia que también ayuda a generar estos ciclos de inseguridad. Para combatir el microtráfico, ¿legalizaría usted la droga? No, yo creo que no. Lo que sí quiero decir es lo siguiente. Me parece un error volver a penalizar la dosis mínima. Mire, eso es una locura. No nos caben los verdaderos criminales en las cárceles. Y ahora vamos a coger un muchacho, que lo coge la policía por ahí, con una dosis de estupefacientes, para llevarlo a la cárcel y judicializarlo. Eso es una locura. Yo sí quiero pedirle a los padres de familia que lo piensen muy bien. Lo que hay que hacer con el consumidor es una tarea de prevención y de salud pública. ¿Qué nos ganamos con llevar los consumidores a la cárcel? Ahí es donde se acaban de corromper. Esa es la universidad del crimen. Es exactamente al revés. Esa es una propuesta del Centro Democrático que yo franca y categóricamente rechazo. Tenemos otra participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales, numeral y la seguridad que... Dice Dora Inés, hablamos de encarcelar reincidentes y el sobrecupo en las cárceles. ¿Qué? ¿Cómo solucionarlo? Precisamente es el tema de acá. Esto exactamente liga. Porque primero, yo sí necesitamos más cárceles. La política no es solo represiva. Digo, hay elementos de carácter social, pero es obvio que necesitamos cárceles. Y en ese sentido, yo construiría más cárceles. Y ahora hablamos cómo. Pero sin duda, es un propósito ya esencial. Y respecto de la pregunta, claro, hay que llevar a los reincidentes a la cárcel. O sea, puede haber otras formas de criminalidad donde sí haya lugar a decisiones alternativas, caza por cárcel, etcétera, delitos menos graves. Pero es que el reincidente ya ofendió a la sociedad la primera vez. No podemos aceptar que lo siga haciendo como hoy, 50 veces entrando y saliendo de la cárcel. ¿Está de acuerdo entonces con privatizar las cárceles y acabar con el INPEC? Estoy de acuerdo con privatizar en el entendido de... O sea, hacer APP. Hacer APP, exacto. ¿Cierto? Sí. ¿Alianzas público-privadas? Alianzas público-privadas porque es la manera de responder muy rápidamente a la necesidad de cárceles. Luego, esa es una primera respuesta. Y lo del INPEC sí es dramático. Lo que está pasando es enormemente grave. Y ahí hay una proliferación de sindicatos. Hay que purificar ese INPEC desde el principio, casi que volverlo a hacer. Porque realmente hoy lo que hay es una enorme desconfianza. ¿Está de acuerdo con enviar a la cárcel a quien se robe un celular? Claro, pero sobre todo y en particular a partir de la reincidencia o mientras haya uso de armas y de violencia, como ya lo dije, no habrá escarcelación. Dijéramos, hay que distinguir entre el robo no violento, donde puede haber un tratamiento, siempre, claro, castigándolo, pero sobre todo, el que use violencia, porte armas y sea reincidente, no puede salir y tiene que esperar el juicio en la cárcel, no afuera, tomándole el pelo a la ciudadanía y a las autoridades. Y usted propone, entre otras cosas para eso, evitar la duplicación del IMEI y la extinción de dominio de los sitios donde se vendan celulares robados. Sí, sin duda. Esto es lo que hay que hacer. Incluso se ha venido anunciando sin suficiente éxito. Esto es absolutamente posible desde el punto de vista tecnológico. Entonces, lo que tenemos que reclamar los ciudadanos es que se cumpla esta idea, que me parece que realmente ir a la fuente del delito, para que el delito no sea exitoso. Lo esencial en estas materias es que el delito no sea exitoso. Hay que acabar el delito en su fuente, en su raíz, en su matriz. Tenemos otro trino de nuestros televidentes. Rafael Ramos dice, doctor de la calle, la migración de venezolanos a Colombia implica un tema de seguridad. ¿Qué piensa hacer al respecto? Bueno, lo primero, no instalemos el odio al extranjero, porque un odio suma a otro. Miremos esto con generosidad, con altruismo. Hay unos deberes de carácter humanitario. Yo creo que es muy malo que ahora empecemos a estigmatizar a los venezolanos por el hecho de serlos. Esa es una primera postura que tenemos que defender. En el pasado fuimos los colombianos a Venezuela. Recordemos eso. En segundo lugar, naturalmente controles. Están llegando delincuentes que hay que deportar de inmediato. Yo estoy proponiendo la ampliación de la presencia de la Cancillería en zonas de frontera o algunas que aún sin ser de frontera están recibiendo migrantes. Por ejemplo, el caso del Atlántico, que no está en la frontera, pero que esto ha generado un esfuerzo para las autoridades locales. Tercero, ya es hora de pedir a la comunidad internacional que intervenga. Estamos hablando de más de 600.000 desplazados hacia Colombia. Este es un fenómeno ya de talla mundial. Usted compara las cifras con Siria, con lo que está pasando en otros lugares del mundo, y esta es una grave crisis humanitaria. Luego, tenemos que convocar más activamente a la comunidad internacional. Y por último, pues la causa de esto es Maduro. Maduro es un dictador, sí. Hay que salir, hay que propiciar un cambio de gobierno en Venezuela, pero no de manera unilateral. Yo no creo que Colombia deba salir a pelear unilateralmente, porque lo que termina es dándole un papayazo a Maduro. Eso es lo que a Maduro le convendría, pues una pelea con Colombia. Pero sí en la comunidad internacional de la mano de las cancillerías. Y llevando a Maduro a la Corte Penal Internacional, por la vía del derecho internacional, es posible promover un cambio de gobierno en Venezuela. Bueno, ahí está, lo han escuchado ustedes. Es el candidato del Partido Liberal que quiere gobernar a los colombianos, y que por supuesto hoy ha venido aquí a echar lápiz con nosotros para explicarnos su propuesta de seguridad ciudadana. Hay un trino final, si me lo permite. Tiene muy apretada la agenda hoy. Hombre, tranquilo, con mucho gusto. Aquí está el trino. Veamos, lo dice Nico Moreno. Si las cárceles son la universidad del mal, ¿qué hacer? ¿Poner a trabajar a los presos, cárceles unitarias, autosostenimiento de ellas mismas? Sí, las cárceles unitarias me parece que realmente es una ilusión. Eso es francamente imposible. Los programas de resocialización muchas veces fracasan por el hacinamiento. Lo primero es acabar con el hacinamiento, más cárceles. Y yo sí pensaría nuevamente, en el pasado hubo experimentos, dijéramos, si no fuera por el tema ecológico, el experimento de Gorgona fue útil, porque había dignidad del preso y también mucha mejor capacidad de superar la condición de criminal y reinsertarse a la sociedad. Yo creo que no hay que olvidar ese propósito. El fin del castigo no es la venganza. El fin del castigo es la reinserción del delincuente a la sociedad en condiciones normales. Cabe aquí una reflexión. Usted me dirá si sí o no, porque usted es, por supuesto, un conocedor de ese tema. Desmovilizada las FARC, hoy el gran reto en medio también de la implementación del proceso de paz es la seguridad en las ciudades? Bueno, pero sin duda ninguna, sin duda ninguna. Pero reitero, ese es un elemento donde la lógica impera de manera muy vigorosa. La oportunidad que brinda haber terminado el conflicto permite robustecer la vigilancia en las ciudades. Ya lo repito, nuestra policía dedicada a acciones casi militares en las selvas peleando con un grupo armado, ahora podemos tener la oportunidad de que aparezcan en las ciudades y en las poblaciones con una seguridad humana para protegernos, para proteger el ambiente, para proteger la convivencia. Esa es justamente una de las ventajas que da haber terminado esta guerra. Y combatir el crimen, por supuesto, también. Es Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sintió aquí echando lápiz? Divinamente, ¿no? Usted ha pasado a veces por acá en el tablero, ¿no? Sí, sí, este ejercicio es fantástico porque para los televidentes es muy gráfico. Esa es la idea, lo hemos hecho con otros candidatos, naturalmente también han estado aquí explicando sus propuestas y demás. Hay un candidato que se resiste, lo he inventado varias veces, llevamos un mes sin nada a lo que lo logramos, ¿no? Gustavo Petro. Ah, caramba, hombre, pero si es lógico que debería venir. Este es un ejercicio. Este es un ejercicio. Yo le voy a decir a usted que lo felicito. Estas preguntas son tomadas de nuestras propuestas de manera absolutamente objetiva. Aquí no hay ningún sesgo. Pero no, yo creo que todos estamos obligados a responderle a la ciudadanía. Me cae bien. Bueno, mil gracias. Gracias, candidato. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Lo espero por aquí. Pero pronto para hablar de otros temas le parecería hablar de educación, de salud. Lo que sea, lo que sea. Muchísimas gracias. Ahí está. Una sociedad mejor informada y es nuestro propósito aquí en Noticias Caracol. Tiene que decidir mejor.